Hola, soy Begoña de la Escuela Esenco. Hoy vamos a hablar del mal olor del carité. Veréis, esto es carité, viene vegana, hay otro que tengo que es de Mali, son de diferentes especies. Y el olor real del carité es ligeramente un olor ahumado, porque hay que calentar, tostar un pelín las semillas, como en un bombo al que se le van dando vueltas, y abajo pues está la hoguera, y ese humo es el que tú hueles ligeramente en la manteca de carité. Es una pena que cuando tú intentas transmitir las ventajas del carité, alguien la pueda rechazar por ese olor. Pero yo tengo suerte porque yo he nacido en el campo y estoy acostumbrada a olores naturales y no tan sintéticos, que es el problema de hoy en día y de la adaptación de la nariz a olores sintéticos hoy en día. Entonces, al contrario, este aroma, cuando tú llegas a usarlo y es ligero, no es un olor fuerte, si fuera un olor desagradable realmente, es que la manteca de carité se está degradando, fue mal procesada, digamos. Cuando tú llegas a usar realmente el carité y llegas a profundizar en él a base de experiencias, este aroma es sumamente relajante. La manteca de carité tiene un poder ligero antiinflamatorio en la musculatura y es muy regenerante, inclusive de las articulaciones o cuando hay artrosis o artritis te puedes ayudar porque tiende a bajar la inflamación, tiende a regenerar algunos tejidos, van muy bien para músculos doloridos y en el país de origen, es decir, África, algunos países africanos como Ghana, Mali, bueno y otros, se utiliza para artritis reumatoide, se utiliza para leprosidad, se utiliza incluso para catarros y congestiones de nariz. Tiene unos usos que aquí obviamente en nuestro país no le damos porque en nuestro país es o bien alimenticio, porque se utiliza para la fabricación de cacao, o bien cosmético, ¿vale? Se utiliza más en la industria alimenticia que en la industria cosmética, o sea, lo que es sorprendente, pero como cosmético forma parte de la alta cosmética por sus propiedades regeneradoras de la barrera protectora de la piel. Así que si tus amigos, tus clientas te dicen que la manteca de carité huele mal, realmente están muy lejos de poder apreciar lo que es un producto natural y con unas características cosméticas, con unas propiedades cosméticas que van más allá de lo que podrías imaginar, y algún día hablaré de ellos, ¿no? Así que si no tiene este olor, realmente algo le ha pasado a la manteca de carité, encontraréis que la manteca de carité que funciona es la que compráis si podéis conseguir gente africana que la trae de África, así, en bulto, pues es muchísimo, en mi experiencia, en mi experiencia, es muchísimo más eficaz, ¿vale? que cuando la compras de la mayoría de firmas cosméticas a las que tienes acceso, ¿no? Es verdad que en la mayoría de las firmas cosméticas la manteca de carité no tiene este olor, pero debes preguntarte por qué no tiene ese olor, ¿no? A mí la que me ha resultado más eficaz es la que he conseguido directamente de África, o de gente que la traía directamente de África, y de familias o comunidades que fabricaban o que fabrican el carité, ¿no? Es altamente protectora y regeneradora de la piel, de hecho es un lujo, un lujo para la mayor parte de problemas de la piel, salvo que tengas la piel grasa o agnéica, ¿no? Entonces te invito a probarla, te invito primero a encontrar un buen carité y experimentar, porque es uno, es una manteca muy humilde, muy económica, pero con unos beneficios en la piel tremendos. Ya sabéis, si queréis estudiar conmigo, podéis hacerlo en escuelasenco.com.